Antes de comenzar con este video te quisiera pedir amablemente que le des un like, que te suscribas y actives todas las notificaciones porque eso me va a ayudar a seguir traiéndote más contenido. Y bien, vamos a comenzar con el video. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy trae un nuevo mod menú de Roblox actualizado a la última versión y les cuento que este video fue grabado el día de ayer y el día de hoy fue subido. Y como les digo, este mod menú está actualizado a la última versión para los que no han funcionado el mod menú anterior, estoy seguro que este sí les va a funcionar. Como ven, este mod menú trae muchas opciones y también les recuerdo para que ustedes lleguen temprano que cuando suban un nuevo video el enlace directo será por una hora y cuando pase una hora. Y ya será, ya no será el link directo, voy a cambiar el link, así es que llega lo antes posible para que puedas descargar el link directo. Y nada, eso sería todo lo que quería decirles y van a poder ver que este mod menú va a funcionarles. Y si no les funciona, solo comentenme, díganme en los comentarios que no funciona para traerles otro que sí está funcionando. Y también te recuerdo que dejes tu like y si dejas tu dislike, seguro que nunca vas a tener un buen juego en Roblox. Nada, no es broma, la verdad que no tengo ni idea para ser una broma. Y bueno gente, les dejo con el gameplay y nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en caso que no les funcione Solo déjenme los comentarios para traer una nueva actualización Del Roblox con el modmenú Y bueno eso como ustedes han podido ver Este modmenú está funcionando Y también si quieres la instalación Vaya más adelante al minuto 4 Con 0.0 Y ahí vas a ver la instalación Y también aquí te invito a que veas un video Del modmenú anterior Y la actualización de la modbus Que estará en la descripción Un nuevo modmenú Y bueno chau chau Y bueno chau Y bueno chau Y bueno chau Y bueno chau